¡Suscríbete al canal! Yo estoy jugando esta heroína creo que en el último mes es como cosa de 4 o 5 veces, ¿vale? Y siempre me mata la codicia, menos una vez que quedamos en su segunda posición, el resto me mata la codicia, tío Cuando digo me mata la codicia, me refiero que me muero antes de incluso de usar cualquiera de los colegas Aquí ya va a estar el que va a ir a Murlocs El que va a ir a Murlocs y el que va a ir a Murlocs seguramente también Vale, pues mira, me voy a llevar esto Y lo vamos a dejar así como está Vale, no uso poder de héroe Vale, yo creo que hemos hecho bien dándole aquí la gemita, ¿no? Vale, pirro Para al menos no comerme dos puntos de dado Vale ¿Me llevo este overpower? No, me lo he de llevar ya Y nos vamos a llevar overpower el Murlocs, por ejemplo Vale, y este aquí Así se queda ¿Qué está haciendo este hombre? Se está guardando las cosas Es que empató contra este Me ha resultado raro, cuando me lo he visto digo, bueno, vale Puede ser que ya tiene muy mala suerte, pero Esto es una mierda, vale Razor se va para arriba ya Vale, me llevo la segunda copia Vale, y así se queda, tíos Vaya palo ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, que no mato ni esto, tíos What the fuck Joder No va mal Mal A 7 turnos 3 es mucho daño, creo yo Aquí me tengo que llevar dos esbirros, tío Porque hacer el roll y demás Además, este me va a volver a palizar ¿Me llevo este? Me llevo este Vale, y lo dejamos así de momento Podría haber ido mucho peor Aquí O aquí Hubiese sido lo suyo Tíos, esto voy a causar un empilo de nivel 3 No voy a ser hiper mega codicioso No puedo Tenemos este para el triple Me toca un cal muerto En ese caso subo, tíos En ese caso subo Se ha muerto este hombre Vale, contra el muerto Me da igual tirar esto Para llenar un poco más de mesa ¿Vale? Que se quede Lo que sí que me interesa es en la monedita Voy a poner esto aquí Y esto aquí Lo que Razor no quiere es ponerse borracho ¿Vale? Razor tiene Tolera poco el alcohol ahora, tío En mi época me tomaba una botella de whisky barato Entera para mí, ¿vale? Nadie quería compartir A botella conmigo Los botellos, tío La gente no quería A no le rentaba, me decía Para arriba Esta aquí Me llevo Me da igual, ¿vale? Me llevo algo Me llevo este Y la tiro ya, ¿vale? La voy a tirar La siguiente turno Ya me voy a llevar esto, ¿vale? Y esto aquí Ah, vale 46 para los otros Bien Subió para arriba Y por eso se sacó el triple este Que no le viene nada mal Para hacer dorado este Se va a comer Tampoco se va a comer mucho daño No digo por qué la consigo Dar este doradito Bueno, tampoco es que tenga una mesa muy buena Pero no está mal Para comerse 6 puntos de daño Contra el muerto Ay Contra el muerto Vuelvo a subir, tío Tenemos dos triples Vale El siguiente turno Puedo tener dos triples, tío Por lo cual Aquí contra el muerto Subo Vale El razo El razo Vuelve a ser codicioso ¿Vale? Pero tengo que hacerlo así La cosa es Aguantaré para dejarme este Para que me vuelvan a dar Nah Para arriba con este ¿Vale? Y la gemita la mantengo ¿Vale? Y congelamos Al siguiente turno Tenemos un triple por aquí Y otro triple por aquí ¿Vale? Además el poder de héroe Que lo tenemos ahí Aguantando a uno Y la gemita no se le da nada Contra el muerto Este aquí Maldita codicia Lo único A ver Aquí hemos hecho codicia Porque Porque me tengo contra el muerto Si no aquí ni de coña Estás 2, 27 Salud Pero La codicia es bien La cosa es no morirme ¿Vale? Porque ya Con un muerto ahí en medio Ahí tenemos uno Y aquí tengo otro Vamos a ver ¿Qué me dan de aquí? Vamos a hacerlo ya Puff 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 Ya esto creo que pasó Aquí voy a cogerme el almirante Y de aquí Veremos Hasta aquí Veremos A ver Porque Bueno Capitana En principio Paso Con la mesa Vamos a meter saqueadora Es una puta mierda Igual Pero al menos Puedo sacarle provecho A esto El epidero Que usamos Con el poder de héroe Va a ser doradito Hostia Que mierda Tío Me tengo que llevar algo Si me llego este Me puedo llevar El El amalgama Muy buenas It's It's Hello Bienvenido al canal Voy a usar Poder de héroe Y creo que lo voy a usar aquí No Puedo dárselo aquí también Vamos a hacerlo así Vale Que para el siguiente Me den algo Tochardo Este aquí Este que me aguante Por Dios Te lo Ruego Vale Y este Me da igual Este que se queda aquí Vale Y este aquí Es muy raro Los cuatro Vale En principio Va a llevar Yo creo que el provocar Por lo cual Este va a sobrevivir No sé si poner a este En ese caso En primera posición Vamos a ver Quien pega primero Puede ser que Se haya quitado el huevo No Lo lleva ahí Tiene un provocar No Solo tiene este Vale Bien A ver Igualmente me va a reventar Ay que bien Me ha pegado Tú pega No te mates Así Tú tampoco te mates Tú No te mates Vale Da igual Vale Es el último Es el último Ah pues mira Con un 13% Vale Para razones Y si come 11 Lo único que después Me va a reventar El culo este Si sigue vivo Seguro Vale ¿Qué hacemos aquí? Le metió 26 Al muerto Piratas 4 Hacer un mix Hacer un mix Va a ser una cagada Gigante Esto no quiero usarlo Aquí tío Ni de coña Y ir a piratas Sería Lo suyo Llevando esto Creo yo Yo creo que ir al mix Va a ser una cagada Gigante No veo nada Tío Que poder Tirar Macho No quiero darle Provocar A este La idea es esta La idea es una Sé que es una puta mierda La idea Vale Yo con no comerme 26 Me vale Le hizo 26 al muerto A mí no me va a hacer 26 En principio Vale Pero claro La mesa que tenemos De ir aguantando La codiza me pierde Si Ahí lleva este también Pues me cago Me cago en todo Vale Limpiarle esto Por aquí Por aquí No Eso no podemos Eso no podemos Por aquí Vale Limpiar Limpiar Nada Mue Nada El daño es Vale Pero Pero al menos No son 26 Más Tenemos dos más Aquí ahora Vale Tenemos aquí Bastante cosillas Vamos a ver Este llevaba Piratillas Llevaba cosillas Que nos pueden servir Lo único que aquí Raffer se va a ir Para arriba Aspirata 5 Aquí Raffer Se va a poder Ir a la mierda Con facilidad Es que este Va a ser una mierda Gigante Pero bueno Venga Vamos a ver Ahí Toma Tengo muchas cosas Aquí Tío Buen momento Para contratar Esbirros Dios Tengo un millón De estas mierdas Tío Tengo que quitarme Cosa Yo que sé Vale Lo mío Es una puta mierda Lo sé Pero tengo Tengo cosillas Ay A 66 Para mí Tío Cuidado Solo que tenía Respuesto Ay vale Vale Me ha pegado Vale Me ha pegado El 1-1 Perfecto Cuidado Porque es que Tengo un montón De almirantes Vale Tengo un montón De almirantes Loco Vale Ya esto Incluso me renta Dejármelo aquí Menocargo Vale Menocargo Sin problema Joder Vale Cuidado El señor Tena salpirante Tenemos En total 5 Y aquí Que no me ha dado Tiempo Llevamos 5 ¿No? Si Podríamos haber sacado Aquí otro Cuidado Razor Deberías de ir Al combo Loco Yo solté A los perros Aquí viene El grandullón Ay 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 Bueno Vamos a hacerlo así Veremos A ver Si lo hace No la lía En verdad Me lo podía haber llevado Ahora que lo pienso Vamos a ver Me lo ha hecho dorado No hay robots No hay robots Venga Venga Es que si no Si no lo usas Si no lo usas ya Razor Tías Grumetes ¿Necesitáis algo? Adiós Esbirro Lecharé de menos A ver Si Razor Aguanta No lo sé yo A ver Ay Que mesa Marta Al pirata A 5 nivel Es que tengo un montón Tenemos 6 al pirante Ay no Como no 41 para mi Mentira cochina Vale Mentira cochina Mentira cochina Mentiroso Al menos No lo saco Ay que bueno Ay que bueno No Os suicidéis Por aquí Así me gusta a mí Vale Vale Pero me como una mierda De daño Vale Va con el combo Tío Razor Debería de ir Con el combo Aquí tío Combo Vale Este se va a ir ya A la mierda Barón Espérate Ay dios mío Que me van a dar Todo ahora Leche Me la voy a jugar Tirándolo dorado Ya Dios Tengo miles de cosas Pero me van a matar Vale Dios Me van a matar Con semejante mesa Loco La del zap Me puede valer Joder Bueno vale 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 Este se va a ir fuera Ya yo creo La mesa rara de cojones Pero a mí me gusta Vale Vale Que pesa Vale Vale Yo que sé Tío Vale Creo que nunca he jugado Esto así Vale Pero no me he muerto Vale 100% Porque no le hemos dejado Venenitos Vale 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 maldita Me queda uno Aún aquí Que tengo que usar También La cosa es que Contra el combo Tío Bueno con el zap Con el zap Si le puedo dar Por el culo Pero yo creo que la mesa Que tenemos Te voy a intentar aguantar Vale Hay que botar Que no hay en robots Hasta luego Vale No Este va a aguantar Hay que meter el zap Vale Este me lo llevé así A pelo ¿Por qué me llevé esto? Vamos a ver Una cosa es que Esto mierda No he cogido ni veneno Macho Que puta mala suerte Y este también llevaba Esto de grado Toma Toma Bueno Vale Elige un esbirro Que te lleve A la victoria Pero no va a ser suficiente Yo que sé Vale tíos Un ojo me mata este Vale Pero bueno Vamos a seguir tirando Con esto Va con tocas y tocas Con veneno Ahí Matarle a los venenitos Primero No No van a aguantar Estos Vale Pero Este no me ha servido Aquí de nada Pero en el siguiente No tengo que meter El zap Este ha cogido venenito Y se muere En principio La cosa sería Chicos Meter estos Nosotros primero La cosa sería Meter el zap Tío Y pegar Nosotros primero Si Meto zap Y pegamos Nosotros primero Chicos Ganamos Vale En principio Si no La cicla Estupendo Digo Deberíamos Incluso Dejarnos este Y quitarme el brand El brand No le voy a sacar ya Más provecho Me he dejado uno Esto aquí Macho El zap dorado Por si lo hace Muy chungo No veo nada Para chetar Ni Ni para nada No Y debería quitarme este Y meter la nadina La nadina Tampoco va a ser Pero si El brand Aquí en principio Lo voy a quitar Meter el barón No me va a servir De nada Tampoco Me gustaría llevarme algo Pero No más por culo Ay no Espérate Bueno Da igual Pues esta sería la idea Vale Vamos a ver Si se puede Le hizo daño El muerto Vale Si pegamos Nosotros primero Chicos A no ser que Le haya dado Gemas Al varón O al O al Khadgar Tío Es GG Para nosotros En principio Vale Es que sería muy bonito Vale Porque La codicia ha sido Tanto Ha habido ratos De no codicia Y hoy Ha habido ratos De mucha codicia Porque dejarme esta mesa Sabiendo lo que lleva este hombre También es un poco Que Razo no quiere cambiársela Vale Nosotros primero Ay pues Estás jodido Colega Estás bien jodido Vale colega Quiero que estás bien jodido Ay no me deja ponerle carita Vale Toma ya Tío Vaya mesa Más chula Me ha molado tío Me ha molado Llevar esto así tío Además contra el combo Que has hecho Cagad Lo ha conseguido doradito Pensaba que con esa mesa Podía Para que nosotros Pegásemos primero ¿No? Pues Nos has contado Con el puto zap dorado Vale Toma ya Joder Es que ganas La tenía La estoy mirando Ahora mismo Lácivamente ¿Vale? A Tenía muchas ganas De 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 Hemos tenido Hemos tenido Partes así Normalistas Normalistas Pero después había Otro momento Que he dicho Para arriba Para arriba Para arriba Codicia 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 Achar ahora Macho Y ya os digo Yo tenía miedo Aquí El Zab El Hay gente que se deja Menos piratas Para intentar sacar Más provecho Pero claro Si llevas tú Un Zab Y este hombre No ha podido ciclar Al final O no ha querido Ciclar Su Su Kadgar Y su Barón Pues se va a la mierda ¿Vale? La mayef Codiciosa Es Very nice Creo yo Al menos Razor Le parece guay No ha podido ciclar No ha podido ciclar No ha podido ciclar No ha podido ciclar